Uno de nuestros mejores pilotos y mayores promesas del Motocross Mundial se ha quedado sin equipo. En pleno mes de septiembre su futuro está en el aire. El biguess Rubén Fernández se queda sin proyecto deportivo tras la ruptura de relaciones con el equipo holandés FH Kawasaki. Una rescisión de contrato tras tres años de trabajo conjunto tanto en el europeo de Motocross como en el Mundial. Una noticia anunciada por el propio equipo a través de sus redes sociales y que pillaba a todo el mundo por sorpresa. La joven promesa del Motocross gallego terminaba tercero el año pasado en el Campeonato de Europa de MX2 y este año afrontaba su primera incursión en el Mundial. Un debut en el que los resultados no acompañaron demasiado debido a varias lesiones. La desmotivación y las diferencias de criterio respecto a la preparación deportiva están también detrás de esta ruptura. A pesar de esta situación Rubén Fernández ha conseguido cerrar un acuerdo con el equipo Team 2B1 Motorsport para poner fin a la presente temporada disputando las dos últimas carreras europeas, Asen e Imola, a lomos de la Kawasaki del equipo holandés. En todo caso un parche que deja una gran incógnita sobre su futuro a partir de 2019. Rubén Fernández, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Viendo las motos desde la barrera o qué? Sí, bueno, hoy no toca ponerse el casco. ¿Qué ha pasado Rubén? A mes de septiembre te has quedado sin equipo y con el proyecto deportivo un poco en el aire, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que se complicaron un poquito las cosas. Tuve una serie de problemas ahí con mi equipo y pues ahora estoy sin moto. Bueno, ¿qué te parece si analizamos todo lo que ha pasado de una forma más tranquila? Sí, porque nos vemos a ellos. ¡Va! Por ambas partes, por el equipo y por mí, que decidimos pues llegar a este extremo. Y bueno, yo estaba bastante contento con lo que es el equipo, pero siempre hay cosillas que te vas guardando y al final se va haciendo una pelota y después se crean los problemas. Resultados, pues no estoy del todo disconforme con ellos, pero sí que es verdad que pudieron ser mejor. Por favor, también tuve un par de caídas, te iba a decir una lesión, la muñeca. Claro, un poco, la verdad es que fui un poco irregular. Después otras cosillas, yo en Holanda pues no me sentía tan a gusto y pues estaba un poco solo, por así decirlo, a pesar de estar con la familia y tal, pues echa un poco de menos algunas cosas y estar un poquito más a tu aire y no tan controlado como me tenían ellos. Y de hecho yo creo que estuve siguiendo un sistema de entreno equivocado, que por eso también todo este problema, porque eso a mí me frustra, pues poder tener que entrenar y no poder no ver resultados, por así decirlo. ¿Y de mente cómo vas? Que eso también es súper importante. Pues eso... Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? No me queda otra, así que pues toca encontrar equipo y pues mentalidad nueva, moto nueva seguramente, así que pues todo nuevo, así que empezar de cero y pues intentar ponerse fuerte para el año que viene y pues poder hacer cosas buenas. Está complicado, me imagino, ¿no? Porque sois muchos los pilotos, ¿no? Pero bueno, tú tienes ya un palmarés, tienes ya pues unas carreras detrás, unos buenos resultados, un campeonato europeo tercera posición, un debut en el mundial y bueno, me imagino que con estas credenciales... Sí, hombre, resultados hay, pueden ser mejor, pueden ser peores, pero bueno, al fin y al cabo siempre hay otros pilotos y más gente que también lo hace bien. Entonces pues hay muchos pilotos y no tantos equipos. Yo no sé si en este futuro que tienes que empezar ya a trabajar porque te queda muy poco para empezar la nueva temporada, ¿lo ves aquí en España o lo ves en Holanda o lo ves en otro sitio? Hombre, yo preferiría verlo en Holanda porque en España pues para prepararte para un mundial es un poco más complicado. El tema es el trato que te ofrezcan, ¿no? Por así decirlo. Porque puede haber muchos equipos, pero por ejemplo en el que yo estaba pues no pagaba nada, no pagaba ni los ensenos, no pagaba ni los viajes, ni la estancia allí, ni nada y pues eso no es algo que todo el mundo pueda ofrecer, por así decirlo. En el mundial, en el MX2 el nivel es muy alto, ¿no? Está todo muy complicado. Sí, es que están todos pues muy justitos. O sea, tú si ves los tiempos pues están a décimas el uno del otro y tú pues por ejemplo en una manga pues sales con otros 39 tíos que dan un gas que no es normal. Y pues bueno, hay muy poca diferencia. Entonces el mínimo fallito o esa vuelta pues que te empiezas a sentir cansado y bajas un poquito el ritmo ya los tienes encima. Hay un paisano tuyo que se va por el aire, ¿no? Sí, de hecho me imagino, sí, ese te refieres a Jorge. Pues sí, Jorge, la verdad que está haciendo un año increíble. Y bueno, ya los años anteriores ya la verdad que va mejorando, o sea, va subiendo con un ritmo increíble. Y este año está haciendo una temporada que chapó para mí y pues para todo el mundo que lo vea. Y ahí está, tiene el campeonato a un tiro, quedan dos carreritas y yo espero pues que lo acabe consiguiendo. Porque la verdad que se lo merece y el tío pues va fuerte. Oye, yo además de Jorge también te quería preguntar de otros pilotos, igual también de otras disciplinas. Yo no sé si sabes que un paisano de aquí, de Aldán, acaba de coronarse campeón de Europa de trial y está ahí también peleando por ser campeón del mundo, Martín Riobó. Que lo conoces. Sí, claro, que lo conoce. De hecho él, o sea, teníamos conseguido entrenando en circuitos de motocross, que a él le gusta el motocross también. Entonces pues de eso nos conocemos más que nada. Bueno, y estáis ahí, ¿qué te parece lo de Martín también? Joder, pues genial. Y encima de aquí vecinos, pues cuanto más gente se una al rollo, pues mejor. Pero le pasa como a vosotros, va a tener que coger el barco e irse fuera, porque aquí no hay mucha salida. Hombre, al final pues es lo que toca, quieras o no, pues si quieres hacerlo bien, pues tienes que ir al sitio que más te convenga para seguir mejorando en tu deporte. Yo, por ejemplo, para mí Solanda, igual él, no sé dónde es mejor el trial, pero creo que en España hay un nivel muy fuerte. De hecho, el Mundial está yendo a españoles. Tenemos ahí a Toni Bou, que madre mía. Por supuesto. Y pues yo espero que él vaya muy bien, pues como a todos en esto, ¿no? Bueno, pues Martín seguro que también espera que a ti te vaya muy bien. Nosotros lo deseamos con nuestra alma. Queremos que en un futuro igual estéis tú ahí, Jorge y tú, peleando y que seáis los cabezas de esa barrilla. Y nada, Rubén, que tengas muchísima suerte. Estamos seguros que lo vas a conseguir. Y te queremos ver en nada, seguir rodando por las pistas, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Gracias.